Un 9 de enero como hoy, pero de 1923, Juan de la Cierva, que es el señor que ves en la imagen, volaba por primera vez a 25 metros de altura en su invento, el autogiro, lo que viene siendo el precursor del helicóptero que hoy conocemos. Juan de la Cierva siempre fue un apasionado de la aviación. Con tan solo 16 años, de la Cierva construyó e hizo volar un avión biplano al que bautizó como el Cangrejo. Años después y tras varios intentos también logró desarrollar y utilizar el autogiro, que fue el invento que le catapultó a la fama, llegando a atravesar el Canal de la Mancha con uno de sus ya famosos autogiros. Tanto fue el éxito de de la Cierva que un fondo financiero británico le propuso montar una compañía especializada en sus autogiros en Inglaterra. Y ante la poca financiación que recibía tanto del gobierno español como de propias empresas españolas, decidió aceptar la oferta y trasladar su sede a Londres. Como en otras muchas ocasiones, los gobiernos españoles no tuvieron la visión suficiente y al final acabaron perdiendo la oportunidad. Juan de la Cierva acabaría sus días debido a un accidente de avión, aunque curiosamente él no iba pilotando. Juan de la Cierva acabaría sus días.